La vida son dos días, eso es lo que dicen Yo me puse a hacer dinero como eso de los 15 Yo les bajo el switch, si se ha chido a la orden Estamos en ser patales, aquí todo el mundo en su nombre Así que calla, calla Salimos a borrar caras de FN 30 balas sin fumando la máscara Me cerraron la puerta y me colé por la ventana Mi niño aquí se vive de lo que se pesa en Tana Ni eros en el panteón, ni otros guardados en cana Sin escupir para arriba porque quién sabe mañana lo que pase Cabrón, tamo en la base, siempre viene a la línea Somos calle, pero elegante a los ego Vivimos entre el fuego, nuestro lema es ser un miedo Saben que no fantasmeo, ni hablo de emoción Les tiro de carro a carro, me les meto hasta el cantón A los hongua, garantía, clase más, cabrón, soy como la Honda El viso que se vende, te enreda como anaconda De a 200 la ronda, si les tiro con el AK Que nieve colombiana y la yerba es de Jalisco Su sueldo de todo un año, aquí se gasta los domingos en partidos Hoy quien los dejo partidos, ya soy combo dividido Cabrón, el que sabe, sabe que yo no cambio a los míos Y ando con el de hijos chinos patrullando en la BM Hoy te bajamos de Oca, pero no mismo te mueres Así que toma nota, sabés y no lo borres Que nunca me han gustado las manchas sin mi nombre No, no, las manchas sin mi nombre Así que comprel, con nosotros mejor que no se forcen Que andamos en máscaros dentro del Porsche Por tu bloque, never don't step El equipo de choc es puro gangsta Puro gangsta, puro gangsta Así que comprel, con nosotros mejor que no se forcen Que andamos en máscaros dentro del Porsche Por tu bloque, never don't step El equipo de choc es puro gangsta Puro gangsta, puro gangsta, puro gangsta Se va a darles en la casa Es el Tellez carnal Con RS Alex Roca está en el lente Golden Family 285